muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a explicar los nuevos síntomas que tiene el kobe 19 dentro de lo que es este vídeo y bueno os cuento todo lo que hasta ahora más o menos se sabe vale aparte de que puede producir ya sabéis más o menos lo que puede producir pero bueno hay muchas entomología nueva ahora entonces a ver algunas de las cosas son aparte de ahora puede producir desde un ictus aparte problemas coronarios trombosis tanto en piernas reducción pulmonar incluso inflamación pulmonar y trombos pulmonares aparte de conjuntivitis dolores de cabeza más fiebre infecciones en la boca y la piel dolor muscular incluso síntomas extraños se han descubierto de acuerdo y bueno aparte de todo eso eso son la nueva sintomología pues evidente el virus después de mutar se ha vuelto mucho más desconocido y letal vale y las vacunas aunque las habría se ha descubierto no serían efectivas vale hasta el momento debido a todo lo que ha mutado y a todo lo nuevo que hay vale es un gran desconocido entonces el virus son falta mucho por investigarlo de acuerdo al mismo virus y bueno aparte también nos quería aclarar que el virus se ha descubierto que bueno en superficies en vez de durar en algunas perfiles aparte de durar horas incluso puede durar días vale por eso es muy importante que haya una buena de desinfección de acuerdo y bueno aparte que como se está bien este virus siempre ha atacado a gente más débil como pueden ser ancianos o gente que ya tuviera problemas de salud pues bueno delicados y demás vale y bueno y ahora también otras cosas que se ha descubierto es que también aparte de atacar a gente sana porque te han atacado a gente incluso joven incluso deportistas también ahora están llegando muchos niños a los hospitales digamos con síntomas muy extraños vale pero se sabe que es el virus con lo cual ahora ha empezado también a atacar mucho a los niños de acuerdo con lo cual tenemos que tener mucho mucho cuidado se ha vuelto de alguna manera el virus se ha vuelto mucho pero de lo que ya era de acuerdo y aparte de eso pues bueno otras cosas que se ha descubierto es que nosotros podemos lo que es contagiarlo a las mascotas aunque no las mascotas a nosotros de acuerdo y aparte pues bueno se recomienda siempre el uso de como sabéis de mascarillas guantes y bueno las mascarillas más que por pequeñas gutículos están que están como suspensión vale que es de lo que podemos respirar o polvo que también el polvo también importante llevar gafas de protección porque no sé si sabéis por el polvo también transporta el virus entonces siempre llevar gafas de protección aparte de los guantes y una buena mascarilla de acuerdo pero ojito para la mascarilla de acuerdo que también ya ha habido gente que ha empezado como con dolores en el pecho también los de cabeza y todo eso vale y eso es debido a todo lo que respiramos porque muchas veces lo que os hablamos es el dióxido de carbono está en lo que estamos está volviendo a introducirlo de acuerdo y eso y aparte de eso bueno pues pueden también producir pues mareos y demás vale todo debido al dióxido de carbono que soltamos y luego también a las personas eso que con estar un metro o dos era seguro pues no bueno se ha descubierto que a por ser cuatro metros de acuerdo porque además como os digo es de que ha mutado pues bueno hay muchas cosas ahora que todavía hay que haber investigado otra vez el virus desde cero por decir de una manera porque hay muchas cosas nuevas dentro no solamente dentro de los síntomas sino a quienes ataca como los ataca y demás y bueno y luego también pues bueno dependiendo de la carga vírica el tiempo que vamos de estar expuestos a ella pues dependiendo si vamos a estar expuestos mucho tiempo a esa carga vírica o no dependiendo con quién estemos o donde estemos si por ejemplo estamos en un hospital o donde podemos también llevar lo que es una protección o bien epi o si por ejemplo vamos a estar expuestos directamente al virus una persona muy muy enferma incluso hasta un traje tipo nbq vale que es lo que también se está utilizando realmente no se ve tanto pero es otra de las cosas también que que se ve de saber pero bueno os intenta un poquito resumir vale porque tengo aquí un papel con apuntes que he ido cogiendo pero ni todo lo que es este papel o lo pondré a continuación de este tiempo si queréis para el vídeo y lo queréis leer bien vale para que estéis bien informado pero eso os quería informar eso de que el virus se ha vuelto mucho peor de lo que se pensaba aunque no lo dicen principalmente para que no cunda el pánico para pero que en algunos sitios en algunas provincias están mejor que en otros sí de ahí que esto es lo de las fases de acuerdo pero también ya se está diciendo de alargar mucho más fases en vez de 15 en 15 días ya se escala es un mes vale lo que es la fase 1 y al margen de seguir contagios y muertos y tal pues posiblemente con el tiempo incluso se decía a volver a quitar las fases y a volver a estar confinados vale como como antes porque porque lo que se trata es de combatirlo al 100% pero parece ser que este virus ha venido para quedarse no para irse ya que ya no se pasa en el virus se considera enfermedad como pues otras cualquiera como pues un cáncer como puede ser yo que son sarampión lo que sea de acuerdo entonces qué ocurre pues que la vía no lo vamos ya a ver tal cual habíamos conocido sino que ahora tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema a este nuevo una forma de vivir vale porque como os digo dependiendo si van subiendo los casos van bajando tal pues bueno como estáis irán cambiando habrá podrá haber más fases podemos salir de las fases podemos estar ya relativamente normal o volver a como estamos al principio vale son cosas que todavía no se saben por eso el gobierno de momento ha decidido hacerlo de esa manera no lo de las fases pero también ya se está estudiando en el que vuelvo a ver digamos un gran muy alto de contagios o de muerte es volver como estamos al principio ver a confinarnos sin poder salir sin pasar nada volverá tendrían que volver a cerrar todo las pocos negocios que pueda haber etcétera 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 de acuerdo y nada y os quería un poquito pues eso contar y informar un poco sobre sobre esto vale de todas formas como os digo lo voy a dejar mucho más detallado porque intenta un poco resumir a pasar un poco por encima a continuación todo de acuerdo voy a dejar lo que es una foto plasma de lo que es la hoja escrita sobre un fondo negro también con así de manera que se vea un poquito mejor de cosas que iba apuntando yo de acuerdo entonces luego no tiene más que pagarlo leerlo y así estéis mucho más informados de acuerdo y nada espero que un poquito esta información nos pueda servir de algo y nada y simplemente pues hasta otra tropa